La otra noche pescando estaba con Tola y me dijo que se encontraba muy sola que pensaba que yo ya no la quería y creía que yo tenía otra osa En proaza estoy solo, me recuerda a ti todo estoy arrepentido, sin tu amor ya no vivo por amarte de nuevo, me depilo hasta el pecho decirte que te quiero, intentarlo otra vez Tola, 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 te necesito Tola, como antes Tola, perdón por haber sido un oso margarito te necesito tanto como antes Tola, tienes esa forma de cazar que me fastidia Tola, Tola, contigo yo quisiera hibernar toda la vida Tola, Tola, mi amor